No te hagas caso, tío. No te hagas ser tonto. ¡Suéltalo! 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 Me estoy contando a Sol. Una mano arriba porque lo pienso partir de la improvisación. Me la voy a follar porque tengo talento en rabia. Me toca contra el mar. Chupa pollas en Cantabria. ¿Qué me estás contando? Tú eres un indigente. Te voy a humillar delante de la gente. Sol tiene un problema que es evidente, que no tiene cabeza. Tiene un planeta inexistente. Lo siento, lo parto en serio. Mi cabeza entra por su culo y me sobra como palmo y medio. Luego, siempre para mí me es último. El tío solamente es conocido por lefárselo al streamo. Pero si te voy a dar placer. No puedes con este estilo, tío. Te voy a vencer. Claro que soy como Paco y Pino. Y tú eres la mitad de bueno. ¿Qué papas que hacer? Tío, si no tienes ni puta gracia. Voy a follártelo siempre, el estilo que me sacia. Después de esta batalla, tu novia se viene conmigo. Te pongo el C4 al prieto. Oye, suena el explosivo. ¿Qué me estás contando? Vengo, ¿sabes qué profano? El Zoyne, en verdad, pues es mi hermano. Pero en este ring se siente como Peter Linn. Porque está humillando solo a valencianos. Las preparadas están de lujo. Estaba todo el rato pesándolas. Estaba sin tapujos. Lo siento, mi estilo representa. Tu hermano gemelo es mejor que tuya. Será de que te des cuenta. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo se sucede. Te voy a responder porque es lo que temes. ¿Sabes por qué mi hermano es lo mejor del panorama? Porque yo adoro a mi familia. Porque ella me quiere. Te quiere con eso mismo intacto. Solo hardcore, lo tenía marginado en el cuarto. Lo siento, yo te follo siempre para ser sincero. Esto te viene de lujo porque hoy tú te quedas en cueros. ¿Qué me estás contando? Yo te voy a demostrar. Sabes lo que pasa y no es la capital. Te fuiste a Red Bull y lo hiciste muy mal. Y después en la BDM pierdes toda la dignidad. Joder, en verdad a este y aquí lo oyeron. Tú en la Red Bull quedan… Ah, no coño, no le cogieron. Un acero siempre contigo. Incluso te agujeros porque yo te parto exacto. Siempre cago tu agujero. ¿Sabes lo que pasa? Que tú ya no me rayes. Simplemente vengo y no hay quien me pare. No me cogieron en la Red Bull, es verdad, parce. Pero el rap de verdad vive siempre en la calle. Tiempo. Tiempo. Tres, dos, uno. Tiempo. ¿Qué pasa, hermano, que te dejo ya secuelas? La cantera nueva es tu rival secuela. ¿Quieres hacerlo perfecto? Aquí está la Torre Gemela. Oye, yihadista, yo te cierro la frontera. ¿Quieres hacerlo perfecto dentro de este track? En Granidad Pillar Paroni te vas a cagar. ¿Sabes lo que pasa? Que desde la Empina se siente como Vitolo, está lejos de Sevilla. Tira tú las que quieras, hasta siempre lo presencio. Se pone a rapear y lo suelta muy lento, por se ver la vida, entonces lo sentencio. Va a saber entonces que lo parto, yo lo sentencio. El rosón se pone a rapear y un minuto de silencio. Ya te lo escucha, yo no aguanto la lucha. Va a saber entonces que las rimas y me yo suelto a muchas. Fuiste a Zaragoza, hiciste un desastre. ¿Cuántas putas me necesitas para clasificarte? ¿Qué me estás contando? Yo parto la instrumental. Por eso te jodo todo lo que llevas en el mental. Soy quien el levantar a Valencia es muy buen chaval. Pero Handel solo hay uno y eso nunca va a cambiar. Espérate, que son dos mainiga. Simplemente vengo y parto la liga. La gente no te grita porque tiene miedo a que te aplastes y aplastas a la gente tirando tú solo la tarima. No tiene sentido, mira entonces no lo complico. Por eso mismo con el estilo vengo y aquí dinamito. La verdad es que entonces yo no me complico. A Handel enseña yo y ahora me llevan las palas y es lo que necesito. A mí eso me da igual, en verdad, por eso aquí hay calma. La puta ciudad que tengo, hermanito, la tengo ya a mi espalda. Por eso entonces la pongo sobre popo y caja. El notas es un tonto, se lo has quito por puta tartaja. Sabes que esto ya te ampara. Simplemente vengo y yo lleno la grada. Te recuerdo que soy bilbaíno y tú mejor te callas. Vuelve a hacer eso y delante de Logroño te parto la cara. Yo vi que eran dos pedazos de pringao. Que simplemente vengo y esto es underground. Sabes que el rosón nos revienta. ¿Veis como la Red Bull a los raperos de fuera no nos respeta? Que no te pongas tonto, que te llevas un guantazo. Eres el resultado de patadas a tu madre durante el embarazo. Un beso no te lo sigo porque yo te suelto ya incapazo. Vieja escuela, nueva escuela, le pego un repaso. Viene que bien los sueltos y me hacen por cien. Por eso a mi espalda todo está y que lo den yo. Ahora mismo yo me pongo serio. Las gafas no las consigues porque te las regalas siempre el jurado de enmedio. Se lo llevó. A mi derecha los dos, a mi izquierda. Soe, tres, dos, uno. Se lo llevó Soe. 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 Gracias por ver el video